Muchos compañeros que después tuvimos el desagrado, salimos retados por el canal, en malos términos con Fernando Villarruel. ¿Y por qué? Por su mal manejo de grupo, porque al inicio éramos panas, después ya era jefe, y eso conmigo no va. Y muchos se salieron por el mismo tema. Ah, el problema es, ¿Fernando? ¿Qué? ¿No sabías? No, no, ya lo sabía. No sabía. ¿Qué sería? ¿La personalidad? Como te digo, yo creo que para mí era mi mejor amigo, conociéndolo después. Me invitó hasta a ir a Chile, porque sus papás eran chilenos, él tenía la nacionalidad. Dice, vámonos a Chile, cuando nieve, y ahí cae nieve, y no vamos. No, digo, no, no. Y no sé por qué no nos fuimos, pero al corto tiempo de eso nos peleamos, pero como enemigos. Y a muchos compañeros dentro de las grabaciones decía, brutos, no sirven, tienen popó en la cabeza. ¿En serio? Eres demasiado como la... No sirves para nada, qué pena por tu familia, tus hijos deberían aborrecerte. A muchos compañeros los trataba feo. Y para mí no, no va con eso para nadie. La primera vez yo salí en defensa de todos, y el único que se fue fui yo. Sabes a defenderlo y es que vas tú. Sí, yo salí a defenderlo y yo terminé mal con él.